Bueno, estamos en el espacio de, francamente, el espacio puesto a disposición de la cultura, la actividad en torno a las artes y a la promoción en León de este tipo de actividades. Y nos acompaña Gastón Ortiz, director de la Casa de Cultura Independiente, Centro Cultural Independiente Casa Aura, que bueno, pues ya funcionando un buen tiempo, un tiempo razonable y buenos resultados. Buenos resultados. Bueno, yo soy el director, soy más colaborador, la directora es mi esposa, Aron Figueroa, que ahorita me dio unos colores. Es muy influyente, ¿no? Bueno, soy un buen asesor, obvio. Muy bien, Gastón. Me chameó mucho. Muy bien. Sí, de hecho, ella ahorita se encuentra en la Bajada de Marruecos, ya en DF, cerrando un convenio de una promoción que está generando en conjunto. Y bueno, vamos a tener por aquí algunas actividades y sobre todo cine, ¿no? Que es uno de los principales intereses de Casa Aura. Cine de Marruecos. Así es. Muy bueno. Y ya tienen un cineclub en forma, son sedes de la Cineteca. Sí, sedes de la Cineteca, exactamente, que justo hoy arrancamos ya con la promoción de la Cineteca, va a haber una promoción continua, que, bueno, esta gestión se venía tratando desde el año pasado, pero ya arrancamos hoy para que nos acompañen. Y el fin de semana pasado, el sábado, vamos a tener todos los sábados programación de cine indio. No todo Bollywood, hay parte de Bollywood, pero hay muchas cosas muy interesantes, pero que es también a través de la Casa de la Cultura de la India en México. Muy buenos convenios. El espacio donde están usando como sala de cine, ¿buen grupo? ¿Cuánta gente? Bien, estamos con una capacidad de 30 personas, que, bueno, en un momento sí se excede la demanda, ya buscaremos algo más adecuado. Dar dos funciones. ¿Perdón? Dar dos funciones. O también aumentar la programación, ahorita estamos con las posibilidades. Pero con todas las comodidades. Exactamente. Y sobre todo, la cuestión de la proyección. Una buena proyección, un audio que no dé ningún problema, es que yo creo que es lo importante, ¿no? Cuando aprecias una película, pues poder verla en las condiciones óptimas. Muy bien. ¿Qué hay próximamente en Casa Ahora, además del cine? Esto de Marrocos todavía no tiene fechas. No, todavía no. Lo que ya está es los sábados, el cine en la India por las tardes. ¿Todos los sábados? Todos los sábados. Exactamente va a ser un ciclo, el primer ciclo, que son cuatro sábados. También va a haber un taller de cultura de la India. ¿A qué hora se empiezan las funciones? Las funciones empiezan a las seis de la tarde. Y de la Cineteca a las nueve, pero ambas con media hora de acceso antes. ¿Y acuérdanos dónde está Casa Ahora? Está en Punto Verde, en la calle Tenistas, 302, casi esquina con la avenida Punto Verde. Muy, muy accesible. Incluso para el transporte. ¿Ludar para estacionarse? En bastante amplio. Porque ya se lo va y se complica. Exactamente. Para ir a las moras y eso es un relajo. Ya sé. Sí, de repente Punto Verde ha crecido mucho en ese sentido comercial. Con certeza. Pero tenemos muchos espacios de estacionamiento, incluso un terreno que está en la parte de atrás, que también ahí amablemente la comunidad de vecinos nos proporciona también para poder estacionarnos. Bueno, es un lujo tener un centro cultural. Es mejor que tener una cantina o algo así. Definitivamente. Además del cine, ¿qué otras actividades? Bueno, están los talleres, los talleres que están funcionando bastante bien, talleres enfocados a las partes plásticas principalmente. Que son tuyos. Ah, sí, es uno que donde yo tengo hay más injerencia. Pero también vamos a tener talleres especiales. Uno en especial, bueno, este de la cultura de la India, que viene gente de la Casa de la Cultura de la India en México, que va a ser los sábados a partir de junio. Y también un taller, uno de especialización sobre evaluación de obra, que viene gente de Morton, la Casa de Subastas Morton, que es de las más importantes del país. Y que, bueno, va a hablar sobre esas cuestiones de cómo evaluar la obra, de cómo entrar en el mercado, cómo está toda esta cuestión de galerías, coleccionistas, etcétera. Y, bueno, pues, qué mejor gente que está en el medio a nivel nacional. Porque a veces estos cursos lo dan personas que están muy metidas en la academia, con cinco doctorados y, más importante, alguien que esté en el medio, en el mercado de la realidad. Exacto. Estos talleres con un costo. Estos talleres con un costo, exactamente. Las actividades de proyección, todas esas son entrada gratuita. Ya los talleres tienen un costo. Pero son costos muy accesibles. ¿De dibujo tienes talleres? Tenemos pintura, tenemos pintura, encuadernación, escultura, este de cultura de India. ¿Tú crees dibujante, no es uno de dibujo? Pues, ahorita estamos precisamente, estamos en una demanda, hubo más demanda de pintura. Entonces, también la idea es tener ciclos de talleres para alternarlos. Para otoño tendremos dibujo, precisamente. ¿Más información sobre esto? ¿Dónde la pueden encontrar? En nuestras redes, en Casa Aura. Estamos en redes en Casa Aura, en Facebook. Nos encuentran también en, bueno, las distintas plataformas como Casa Aura. Y, bueno, la intención es también el abrir este espacio, que sea más, hacer más comunidad. Sobre todo en ese sentido, que a veces también los centros culturales es el problema. Ahorita, como comentabas, hay algunos que es más la venta de alcohol que la actividad cultural. No, a nosotros lo que nos interesa es eso. Hay un servicio de café también, que esa es otra cuestión, que no es el centro de la cuestión, sino que es algo agregado, un valor agregado para el centro cultural. También para pasar un rato agradable. Exactamente. Librería, ¿no? Y la sala de lectura también, que bueno. Sala de lectura. Que nos acompañen ahí a leer. De hecho, para mí fue muy fuerte. Yo creí que iba a tener más demanda. Entonces, vemos que hay mucho sobre la mesa todavía en promoción de la lectura. Bueno, qué bueno. ¿Hay libros? ¿Ustedes tienen un fondo? Así es, del Seminario de Cultura Mexicana, del que bueno, yo soy ahorita presidente, la Corresponsabilidad de León. Nos hicieron una donación muy fuerte y hemos recibido también donaciones de particulares. Y pues están ahí los libros para que los consulten. Seis de la tarde dijiste las funciones de Cine de la India los sábados. Ah, sí, es las seis de la tarde. En junio empezamos con el... La programación también consultable en Facebook. Ah, toda la programación. Exactamente. De hecho, lo que vamos a hacer ya es emitir una publicación con toda la programación. Tal cual, horarios, costos, todo muy puntual. Y bueno, que nos consulten. Estamos a ver totalmente. Como comentan, los talleres tienen un costo. Son costos accesibles. Hay facilidades de pago. Incluso hasta aceptamos tarjeta. No, y bueno, me imagino que tienes algún tipo de certificación o algo que... Pues ahorita con el Seminario de Cultura Mexicana, que es lo que nos avala. Es la primera vez que el Seminario de Cultura Mexicana tiene una sede física en León, a pesar de... O sea, el sede de la Cineteca y sede del Seminario. Y sede del Seminario. Y de la Casa de la Cultura de la India en México. Casa ahora en Punto Verde. Ah, sí, es. Estamos platicando, como siempre. Claro que sí. Todas las próximas actividades. Cuando esté listo el ciclo de Marruecos, también nos platica. También. Pero vemos ahorita lo que estaba pendiente era este, el de la India y de la Cineteca. Y bueno, pues los esperamos los jueves y sábados. Muchísimas gracias, Gastón. No, al contrario. Gastón Ortiz, asesor de la Casa de Cultura Aura en León. Vamos a una pausa. Vamos a hablar de la Feria del Libro. Vamos a platicar con Malú Micher, candidata al Senado por Morena, en un momento.